Estos espejos no están aluminizados, así que no son espejos, pero son así, así van a ser las piezas del telescopio más grande del planeta Voy a las oficinas de la ESO, la European Southern Observatory, que tiene los observatorios en Chile, ALMA, BLT, La Silla Y las oficinas centrales están acá, esto está cerca de Munich, en un lugar que se llama Garkin Vamos a conocer esas oficinas, ¿vamos? Así es la entrada cuando uno viene a la ESO aquí Es bien futurista este pasillo Y cuéntame, ¿qué es ESO? ESO es el Observatorio Europeo Austral Construyemos telescopios y operamos un observatorio para observar el cielo Supongo que conocen el futuro gran telescopio de 39 metros, LLT Este es un prototipo del espejo, porque van a ser muchos espejos segmentados Este es el tamaño del espejo, así van a ser los espejos, muchos espejos para formar un telescopio de 39 metros Otra cosa importante en estos lugares son las reuniones, y tienen muchas reuniones Y aquí está ocurriendo una, ahí, una reunión Este es el lugar donde realizan las conferencias, reuniones, simposios Es muy grande esta sala Y así se ve desde aquí abajo, miren Esta es una sala muy importante Esta es la parte administrativa, es donde se toman las decisiones Y ustedes dicen, ¿por qué no está Chile? Porque Chile solo pone el terreno No es un país miembro, no toma decisiones Solo pone el terreno, pero debería ser parte Debería ser parte Somos europeos, lo que quiere decir que son países de Europa Incluyendo Brasil ahora Es austral, lo que quiere decir que estamos en el hemisferio sur Y el hemisferio sur tiene el centro de la galaxia Tiene las nubes mayelánicas Tiene muchas cosas en nuestra vía láctea Que no se pueden observar desde el norte Estamos en, vamos a entrar a una sala limpia Allá, entonces tenemos que entrar limpios Ya, entremos No se puede comer sándwich ni tomar bebida ¿Cómo me queda esto? Estoy aquí en la sala limpia Donde están haciendo pruebas de instrumentos Para los telescopios Por ejemplo aquí Están probando el control de los espejos Para el ELT Subamos Estos espejos no están aluminizados Así que no son espejos, pero son así Así van a ser las piezas del telescopio más grande del planeta Están probando el control porque tienen que moverlos con precisiones de nanómetros Me encanta poder ver y mostrarte las cosas cuando están todavía en desarrollo Porque esto se va a construir Y lo estás viendo acá Miren cómo se llama este departamento Departamento entretenido ¿Ustedes han visto las animaciones que hace la ESO? Aquí hacen esas animaciones tan espectaculares que ustedes pueden bajar y descargar y ver Luis hace esas animaciones Miren ahí está Todas las alternas de alma Esta animación Ya es un poco antiga Miren el teclado Con los atajos de teclado directamente Y tiene una biblioteca Vamos a la biblioteca Café es siempre muy importante ¿Por qué nos instalamos en Chile? Chile es el paraíso para astrónomos ¿Ven que no lo digo yo que soy chileno solamente? Los observatorios están en ceros al lado del Pacífico Lo que implica que el viento tiene 5000 kilómetros para estabilizarse Y cuando llegas encima de los telescopios Es lo que llamamos un flujo laminar Un flujo de viento sin turbulencia Lo que nos da imágenes perfectamente nitidas Mira y aquí está su oficina Trabaja con cuatro monitores Fotos muy bonitas Gracias Y muchos libros Y muchos libros Y hay algo que yo digo Que en casi todos los lugares uno puede encontrar un chileno Y aquí hay un chileno en la ESO ¿Cómo estás? Bien Mi nombre es Mario Kikiuch Yo trabajo en un grupo de software Que desarrollan aplicaciones para ayudar al control de los instrumentos en el telescopio Paranal Un gustazo, muchas gracias De nada, cuando se te ofrezca NOVA Casco ¿Por qué? Porque aquí están construyendo un planetario y un centro de visitantes Que va a ser espectacular Y se llama Supernova Y se llama Supernova Aquí está, lo están construyendo La fecha oficial de inicio de esto es noviembre del 2017 Si vienen a Gargin, centro de visitantes Este video lo grabé en septiembre del 2016 Quería además aprovechar de agradecerles a todas las personas de la ESO Que me atendieron, que me hicieron el recorrido Si te gusta lo que estoy haciendo, por favor suscríbete Y coméntame aquí abajo Qué conceptos o temas astronómicos Te gustaría que yo tratara en siguientes videos Hoy estoy viajando No sé que no estoy haciendo muchos videos Porque estoy haciendo muchas cosas ahora No me da todo el tiempo Pero se vienen proyectos muy, pero muy potentes